Buenos días, miren aquí venimos a otra segunda para que vean cómo es acá Vamos a ir a una segunda a ver qué encontramos, bueno Aquí encontramos esos zapatos No hay nada bueno por aquí Nada bueno se mira Nada bueno Aquí tenemos todo, aquí están puestos los rojos, aquí todo lo gris, miren Me quito los pantalones de mezclilla Pero no dice cuánto Aquí pueden ver Todas las chamarras Aquí son como vestidos, cosas así Pero en esta segunda no tiene cuánto cuesta Porque a veces ponen aquí como un cartelón No se mira No se mira nada ¿Qué quiere? Aquí se mira en el retrodomésticos, miren Eso es lo que hay aquí A ver si es así el precio 3.99 3.99 3.99 Todas esas 3.99 Están Todas 3.99 Todas las 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 3.99 aquí los sacos miren todos los sacos de vestir aquí todas las camisas de hombres pero como les digo no tienen precio todas estas este suéter este suéter pero está manchado todo aquí lleno de camisas aquí también es una tienda de segunda aquí son todos los pantalones todas las tigueras son de pantalones todo esto así son las segundas de aquí en la cadena no miro nada bueno mascarillas que ya pasó aquí ponen todos los colores miren van de colores como pueden ver no se ven cosas buenas hay que pudo cuchillera también la silla 9.99 como ven carita 9.99 los muebles que venden aquí miren ya todos ya para tirarse a la basura como pueden vender esos el sillón este está por 50 dólares la silla de ruedas 39.99 una ropa así de niños chiquitos y así así la pone por acá aquí todos los pantalones de mujer miren los ponen como en orden del color las mochilas tienen el 24.99 le dan como si estuvieran nuevas se pasa la verdad se pasa la verdad nos vamos